Freya Open Uy, 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 uy Freya Full Attack Speed tiene que ir diabólica Tiene que ir diabólica, eh Te lo comento en un periquete, eh No creo que me invadan, ¿no? A ver, debería ganar el matchup ¿O no? Sí, yo creo que si no gano esto, soy malo de cojones, ¿no? Joder, que listo es Empieza en el red, tío Mi compa lleva a Shell Joder, que bueno es, tío Yo subo al 5 aquí, eh Gastamos el Shell Uy A ver, si sube el pavo al 5 Supongo que tiene para matarme Con la ulti No creo que lo haga, ¿no? Nada hacia afuera No, pues sí Para tu casa, bicho Si no hubieras dasheado para atrás Como un mono No te iba a chasear igualmente Que han usado la mana la ulti Y el power del hacha de early Que le daba esa puntita de early Que no tenía, ¿sabes? Pero bueno A ver, un trade Buen trade Supongo Le hemos gastado el Shell Le hemos gastado la ulti Se le ha ido el red Esto me lo voy a hacer yo siempre, ¿no? Bueno, no estoy seguro Supongo que tiene buen Buena contestación Con el zoom y demás Se ha hecho el lugo El power, I guess A ver si me hago la midcams yo Ah, no se la ha hecho O no se la ha querido pillar Sí, sí, se la ha hecho Sí, sí, se la ha hecho A mí no me gusta mucho, la verdad Lo que le han hecho Fuck, dude Supongo que el pavo tendrá ulti ya Voy a pushar aquí adelante Y le gastamos la ulti Estaba esperando que viniese Por otro lado o algo Pero el pavo no ha venido No sé si la ha tirado o no Creo que tiene presión Él ahora parece Bueno, le puedo Supongo que puedo venir aquí ¿Ves? Igual de voltear De voltear por si aquella He limpiado porque me estaba Viendo muerto Metí un básico En el minion bien y ya está He ferido el red Un poco troleada Pero bueno No va a ganar nada tampoco Con la kill Va a apagarte un poquillo de ventaja Uf, qué peste No tiene que haber muerto Había el full berserker ¿Cómo de bueno será esto con la freya, tío? 60 de power Vale, bien, bien, bien Supongo que Ahora pierdo Porque tiene el ex Bueno, ni tan mal Tiene el share y el pavo todavía Y no tenía ulti Forge Uf, estimar ahora Creo que el pavo me va a voltear Que la de ganarme ahora Este red For sure Me lo va a ganar Creo Uf, igual se ha columpiado aquí Qué mal, tío Ganar No sabía que lo esquivaba fácil, tío No le llegaba Hostia, voy a troleada, tú He fallado ese puto doble Lo mataba for sure, tío Uf, qué rusty estoy con la freya Se nota que no lo he jugado Por lo menos en Nueve meses Porque ha estado permabaner Todo el tiempo, ¿no? Joder Qué peste, tío Como siga muriendo Pierdo el matchup, tú Bueno, seguimos Vamos a hacer el blue Supongo que mi cambio están hechas Pulcusaris, eh Bueno No sé si lo mato He aguantado bien ahí Los cooldowns El pavo se ha crecido No sé por qué ¿Qué vas a bordo? ¿Quieres just? Sí, es que Como te he visto ahí Con toda la raza Pensaba que no ibas a azar Vale, vamos a quedar rápido La verdad que estoy jugando Horrible Y así tengo Y aún así Tengo las de ganar Uf Joder, cómo se ha notado El Gryffindor, eh Mira eso, cabrón Qué cojones Corta aquí Saludito Corta aquí Hasta que eso esté a full ¿Esto qué? Ah, vale Si se hace el fire Me suda tres huevos Creo que ahora tengo yo Ventaja por un tubo Bueno, se ha hecho un thorns Igual eso me perjudica Un poquillo Pero bueno Si se hace el fire Puede venir con ulti al red Pero bueno Voy a tener que limpiar La wave primero Pero igual no viene Si Bueno Me sirve No se ha hecho el fire para nada Porque le voy a tener yo la presión Ahora con el red Hola Ah, tío Me quería girar y darle el básico El puto de Zetter Me ha hecho tanquear Antes de lo esperado Tío Qué mal Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho No, no, no Yo, que van bien sexy Muchas gracias a mí Lo que me ha hecho 54 ¿Me ha contestado o no lo he visto? A lo de Just Qué dice Loki Voy a hacer más rico Se acaba de tirar Yo no sé si el pavo Se piensa todavía Que eso rebota el daño así Pero bueno A mí la verdad es que el Thor No me gusta nada Creo que ha perdido bastante Value Vamos a irse a curar la torre ahora Supongo ¿Qué hace? ¿Qué hace? No tiene sentido O sea, ¿cómo coño han desbaneado esta mierda, tío? A los de Hyde se le han ido la cabeza Quería probarla porque lleva un año sin jugarla Y quería ver cómo funcionaba este attack speed Estaba claro que iba a follar Pero Quería ver cómo Quería ver el proceso, ¿sabes? La verdad es que no tiene tan mal early El pavo no está jugando nada mal Uh, qué pese ¿Qué estás haciendo? Pum, 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 pum F6 Creo que te vendría bien un anillo de Fatal y Salsa Sí, creo que también Bueno, ya no Ya he ganado, pero Bueno, la jugaremos alguna que otra vez a la Freya La jugaremos alguna que otra vez Qué asco, tío Qué Dios más roto Se les ha ido la perola O sea, ¿han baneado Hércules? ¿Han baneado Barón y Agni? ¿Permabane? Pero esto sigue estando open Eso sí El Evo no El Evo attack speed no lo puede jugar el Julio, picha El Evo attack speed no Bueno, más 100 prácticamente Gol de 1 Supongo que no subirá a Diamante después de este game Así que guay Buen game, buen game ¡Suscríbete al canal!